Bueno, muy buenos días, tengan todos y todas. Como les dijo el licenciado, mi nombre es Claudia Gélis. Estará acompañando el licenciado Jaime Nataleno, ¿verdad?, para apoyarme en esta presentación. Nosotros somos de la Unidad de Orientación Legal de la Intendencia de Asuntos Jurídicos. Entonces, pues una de nuestras funciones, ¿verdad?, es darles orientación a los contribuyentes de manera personal. Ustedes pueden llegar al edificio Torresal, sexto nivel, y ahí siempre va a haber un profesional que le pueda atender, ¿verdad? O sea, es decir, esto solo será una orientación legal. También a los números de teléfono, también, al PMX de la SAT, extensiones 1645, 1646, y también por correo electrónico. Al correo orientaciónlegal, arroba.sat.gov.gt, nosotros tenemos 10 días para poderles responder. 10 días hay, ¿verdad?, porque es una gran cantidad de consultas que entran y a cada uno, pues en el orden que van llegando las consultas, se les van respondiendo. Pues en esta oportunidad vengo a presentarles el criterio número 6, en el cual ustedes también pueden buscar todos los criterios en el portal de la SAT. Ahí están todos los criterios. Este es referente a los costos y gastos deducibles del impuesto sobre la renta de los pagos que realizan los contribuyentes en concepto de sueldos y salarios, anínaldo, bono 14 y dieta. En este criterio solo vamos a abordar solo estos puntos que puedan ser deducibles, como los contribuyentes pueden respaldar, ¿verdad?, todas sus actividades para que no puedan tener ningún ajuste de parte de auditoría. Como ustedes saben, no son solo estos gastos deducibles, el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria, pues tiene infinidad de incisos, pero estos son los más recurrentes que han entrado a la unidad de orientación legal. La intendencia, como les decía, de asuntos jurídicos dentro de sus funciones, se dan a conocer a los contribuyentes sus derechos, que le asisten y sus obligaciones conforme a la ley, reglamentos, normativas aplicables en materia tributaria. El departamento de consultas se divide, digamos, en dos, hay consultas vinculantes y no vinculantes. La unidad de orientación legal, en donde nosotros estamos, responde consultas no vinculantes, eso sería en el plazo de tres días. Pero si un contribuyente quisiera una consulta vinculante, esta vinculación es solo de manera unilateral para la SAR, ya lo deberá presentar por escrito, conforme al artículo 102 del Código Tributario, ¿verdad? Y ahí ya se le hace una, lo que se le hace es una opinión que a ustedes les puede servir. Como les mencionaba anteriormente, solo vamos a ver la deducibilidad de los pagos en concepto de sueldos, salarios, cuando el patrón no está obligado a inscribirse en el régimen de seguridad social, la deducibilidad de los pagos en concepto de agregado y bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, el bono 14, cuando se otorga sobre un porcentaje mayor al sueldo o salario. O sea, es decir, que cuando un patrón no vaya a dar más del agregado establecido a la ley, ese excedente se considera o no se considera deducible, ¿verdad? Para el patrón, la deducibilidad de los pagos por concepto de dietas a un pequeño contribuyente. Estos son los tres temas que vamos a tocar en el día de hoy. Dentro de las consideraciones legales, pues nos vamos a basar en los artículos 10 y 11 del decreto 289, ley del organismo judicial, artículos 4 y 91 del código tributario. Bien, aquí solo se los voy a mencionar, ya cuando estemos en cada tema, los vamos a analizar. Artículo 2, 3, 49, 88 y 102 del código de trabajo. Artículos 4, 10, 19, 21, 22, 23, 44 y 104 de la ley de actualización tributaria, todo lo referente a los costos y gastos reducidos. El artículo 9 del acuerdo, el número 213, guión 2013, que es el reglamento al libro 1, nada más, de la ley de actualización tributaria, artículo 2, 3 y 15 del acuerdo número 1123 de la Junta Directiva del Instituto Guatemala de Seguridad Social, referente al reglamento de administración de patronos en el régimen de seguridad social, el artículo 1 del acuerdo gubernativo número 86, 2013 del Presidente de la República, que aprueba el contenido del acuerdo 1123. Para hacer el análisis de la evaluación, pues nos vamos a basar solamente en el libro 1, que es el referente al impuesto sobre la renta del decreto 10-2012, que establece cuál es el objetivo de esta ley, ¿verdad? El objetivo de este impuesto es sobre todas las rentas que tengan las personas individuales o jurídicas, entes o patrimonios que se especifican en este libro, sean nacionales o extranjeras, residentes o no en el país, generándose impuestos cada vez que se produzcan, produzcan rentas grabadas, y se determina de conformidad con lo que establece el presente libro, ¿verdad? Aquí como vemos, sobre toda renta que se genera en el territorio nacional, sean nacionales o no nacionales, no residentes, también el artículo 6 de la ley de actualización tributaria establece quiénes son residentes. Como ejemplo de ello, ¿verdad? Que la permanencia en el país de más de 183 días, esto tiene que ser en un mismo periodo calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre, que tengan algún tipo de interés, que su actividad económica está en Guatemala, que tengan otra nacionalidad aparte de la guatemalteca, que siempre la seguirá conservando. Entonces, como les decía, es en todo el territorio nacional, si alguna renta es fuera del territorio nacional, pues no estará afecta al impuesto sobre la renta. Los contribuyentes que se encuentren inscritos en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas pueden deducir de su renta bruta los costos y gastos que refiere el artículo 21. Aquí pues veremos que sólo los contribuyentes que se afligen al régimen de utilidades, de actividades lucrativas van a poder deducir costos y gastos en su contabilidad, ¿verdad? Como sabemos, en el impuesto sobre la renta y los régimenes, está este de actividades lucrativas, que es el que van a, el tipo impositivo es del 25% y es de forma trimestral y también está el régimen opcional simplificado, ese es del 5% y superior mensual. Estos tipos de contribuyentes, como saben, no pueden deducir costos y gastos, ¿verdad? Entonces aquí sólo nos vamos a referir a los contribuyentes que estén afiliados al régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. La ley de actualización tributaria pues no define qué son costos y gastos. Como todos saben, ¿verdad? Aquí aplicamos supletoriamente la ley del ordenamiento policial, en donde establece que en el idioma es el español, las palabras de la ley se entenderán de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. En este caso el legislador no definió qué eran costos y gastos, entonces para empezar, ¿verdad? Para saber qué son costos y qué son gastos, los cuales pueden ser reducibles de la renta bruta para los contribuyentes, pues vamos a dar una definición. Basándonos en el diccionario de la Real Academia, vamos a entender como costo la cantidad que se da o se paga por algo, como gasto la cantidad que se ha gastado o se gasta y como gasto deducible, cantidad que por ley puede restar el contribuyente al fijar la base imposible de un tributo. Entonces, en los costos y gastos, pues aquí lo define el diccionario de la Real Academia, para que el contribuyente afiliado en el régimen de actividades lucrativas pueda deducirlo de su renta en sus declaraciones trimestrales que haga para el pago del impuesto sobre la renta. También define esta ley que para que los costos y gastos sean considerados deducibles, el artículo 22 establece cuáles son los requisitos y la documentación que deben de acompañar en su contabilidad todos los contribuyentes para poder hacer el pago en forma correcta de este impuesto. Si algún gasto o costo no está bien documentado, esto no va a ser deducible y ahí va a ser objeto de algún ajuste por parte de auditoría o también hay tendencia a la fiscalización. Cuando cite algún contribuyente que pida toda la documentación contable, se van a dar cuenta de que ese gasto no era deducible y va a tener que pagar el impuesto. Y bueno, ya ustedes saben, más mora, intereses y todo demanda todos los recargos. Aquí constituye infracción a los deberes formales no retener los tributos de acuerdo con las normas que establece el Código Tributario. Dentro de uno de los requisitos indispensables para poder hacer costos y gastos deducibles cuando corresponda es hacer la retención del impuesto. Si no se hace esa retención, no pueden poner ese costo y gasto como deducible, ¿verdad?, para la determinación de su renta. Debe considerarse también el artículo 23 de la regla relacionada que les comentaba que los contribuyentes no podrán deducir de su renta bruta los costos y gastos que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 22, donde está toda la documentación. Si no cumple con alguno de los requisitos, pues no van a poder hacer ese costo y gasto deducible. Al efectuar el registro de costos y gastos, el contribuyente o responsable tributario debe tomar en cuenta que para considerar lo deducible de su renta bruta debe de cumplir con estos requisitos que les comentaba. Que el gasto que se pretenda deducir sea un costo necesario para producir o conservar la fuente productora de rentas grabadas. Que el gasto incurrido haya tenido su origen en el negocio, ¿verdad?, siempre que sea surgido habitual. A veces contribuyentes quieren meter un gasto, ¿verdad?, que a veces son gastos personales, pero ese no es su actividad económica, ¿verdad? Entonces ese gasto no va a ser deducible aunque cuente con toda la documentación. Entonces aquí tiene que tener su origen en el negocio, actividad y operación que genere esta renta grabada, ¿verdad?, que el gasto esté debidamente respaldado con la documentación legal, que el gasto corresponda al periodo de imposición que se requiera, que se haya efectuado la retención en los casos que correspondan. En algunos casos, pues, si no son agentes de retención, si el gasto no les ha notificado, ¿verdad?, entonces pues ahí no tendrían obligación. Pero a veces en este régimen, pues, sí tienen que ser agentes de retención, ¿verdad?, siempre que sean notificados. Entre los gastos que se consideran deducibles del impuesto sobre la renta, como les comentaba, vamos a ver los sueldos y salarios, aguinaldo, bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, el bono 14 y las dietas. Solo vamos a ver ahorita estos gastos. Respecto a la deducibilidad de los pagos en concepto de sueldos y salarios, cuando el patrono no está obligado a inscribirse en el régimen de seguridad social. Aquí, pues, vamos a ver el artículo 88 del código de trabajo, que es lo que define por salario y es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento de un contrato o de la relación de trabajo vigente entre ambos. O sea, aquí vemos de que debe de haber un contrato, ¿verdad? El código de trabajo, pues, define los contratos escritos, los contratos verbales, pero debe de haber una relación laboral para que el trabajador pueda hacer deducibles estos gastos, ¿verdad? El concepto que el PAN, el artículo 102 del código, de este código de trabajo, regula que todo patrono que ocupe permanentemente, perdón, 10 o más trabajadores deben de llevar un libro de salario autorizado y sellado por el Departamento Administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que todos los patronos que tengan 10 o más trabajadores deben de llevar un libro de salarios. Esto es, pues, ya independientemente de todos los operativos o controles que haga el mismo Ministerio de Trabajo y ellos tengan sus propias multas, ¿verdad?, y los salarios mínimos, yo creo que son como 10 salarios mínimos, no tener los libros de salarios. Todo patrono que ocupe permanentemente 3 o más trabajadores sin llegar al límite de 10 debe llevar planillas de conformidad con los modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pues aquí vemos también otro parámetro de que todo patrono que tenga 3 o más trabajadores debe de llevar una planilla, ¿verdad? Aquí ya no será un libro de salarios, sino será una planilla y esta será adoptada por los modelos de delitos. También el artículo 2 del Acuerdo 1193, este es establecido por la Junta del ICC, el Reglamento de Insección de Patronos en el Régimen de Seguridad Social establece que todo patrono, persona individual o jurídica que ocupe 3 o más trabajadores está obligado a inscribirse en este régimen, ¿verdad? Como vimos en el párrafo anterior, deben de llevar estos modelos de las planillas promocionados por el ICC. Así también hace mención que los patronos que se dediquen a la actividad económica del transporte terrestre de carga, pasajeros o mixto, ya sea de carga y pasajeros, utilizando vehículos motorizados, están obligados cuando se ocupen el servicio a un trabajador o más. O sea, aquí hay una excepción, ¿verdad? Debido al riesgo que puedan correr los pilotos, entonces para que ellos estén cubiertos con el seguro social. Entonces aquí vemos que hay 3 parámetros, ¿verdad? De los 10 o más trabajadores que deben de llevar un libro de salarios, que sea autorizado, autorizado por el Ministerio de Trabajo. Cuando tengan 3 o más trabajadores deben de llevar una planilla y cuando se dediquen a los transportes, ¿verdad? De carga, o sea, de pasajeros, aunque tengan un solo trabajador del patrono, deben de inscribirse en el seguro social. Todas estas documentaciones, ya sea el caso, deben de respaldarlo para que puedan hacer este gasto deducible a los contribuyentes. El artículo 15 del Acuerdo 1123 establece también que las personas individuales que tengan la representación legal del patrón. Aquí pues se refiere a los representantes legales. Los representantes legales deben de estar afiliados al seguro social y también deben de estar inscritos en el seguro social y aparecer en las planillas del seguro social, ¿verdad? No solo porque sea un representante legal que tal vez no tenga un horario establecido, pero si hay una relación laboral con el patrón, este debe de estar inscrito en el seguro social y aparecer en las planillas para que lo que se paga de este representante legal pueda hacerse deducible para determinar la renta. También el artículo 21, numeral 4 de la Ley de Actualización Tributaria establece que se consideran gastos deducibles del impuesto sobre la renta, los sueldos y salarios pagados a los trabajadores. Aquí establece cuáles son los requisitos dentro de ellos, ¿verdad? Como les decía, que sean útiles, necesarios, pertinentes e indispensables para generar rentas grabadas. Deben de estar bien contabilizados estos sueldos y salarios pagados a los trabajadores. Que el patrón en este caso, ¿verdad? haya cumplido con la obligación de retener y pagar el impuesto cuando corresponda. Que figuren también en las planillas de contribuciones de seguridad social, cuando el patrón no se encuentre o no obligado a inscribirse siempre en el régimen de seguridad social y contar con todos los medios de respaldo. O sea, que aquí están todos los requisitos que deben de tener, establecidos en el artículo 22, que deben de tener todos los patronos para poder hacer deducibles los sueldos y salarios que ellos pagan a sus trabajadores. Aquí cabe indicar también, ¿verdad? Cuál va a ser la deducción máxima de sueldos pagados a los socios o consejeros de sociedades civiles y mercantiles, así como sus parientes dentro de los grados de ley. Pues esto aquí nos vamos al código civil, ¿verdad? Cuáles son los grados de ley que establecen, que es el cuarto de consanguidad y segundo de afinidad. Y se limita que un monto anual del 10% sobre la renta bruta. Aquí vemos una diferencia cuando un propietario de un negocio o las sociedades contraten a su cónyuge, a su tío, a su hermano, primos, a veces vienen ahí a todas las familias. Ahí ellos no van a poder deducir el 100% de ese salario que pagan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si le va a pagar a su cónyuge, hermano, pues el salario va a ser más grande, ¿verdad? Más alto que los demás trabajadores. Entonces, en este caso ellos solo van a poder deducir el 10% de esa renta bruta. No así a los demás trabajadores, ellos sí van a poder deducir el 100% de ese salario. Entonces, aquí vemos una que hay diferencia. Así también el artículo 23 literal F de la ley de actualización tributaria, regula que los patronos no podrán deducir su renta bruta, los costos y gastos que no acrediten ante la administración tributaria con la copia de la planilla de contribuciones a la seguridad social presentadas al Instituto Guatemalteco, los pagos realizados en concepto de sueldos salarios y prestaciones laborales cuando proceda. Debe de estar todo bien documentado. De los preceptos legales establecidos, pues podemos concluir que los sueldos y salarios serán considerados gastos deducibles del impuesto sobre la renta para el patrón si los trabajadores figuran en una planilla al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Aquí vemos donde las planillas se hacían 10 trabajadores, también un libro. No obstante, en el caso de patronos no están obligados a inscribirse en el régimen de seguridad social como lo establece el Código de Trabajo y Reglamentos de Inscripción de Patronos en este régimen, pero podrán deducir del impuesto sobre la renta los sueldos y salarios que paguen a sus trabajadores y cumplen con los documentos y medios de respaldo siempre que se acrediten al momento de pagar estos sueldos y salarios al trabajador, ¿verdad? Como son los libros de salarios o planillas. Entonces, como vemos, ¿verdad? Esto sería todos los requisitos, todos los documentos que deben de tener los patronos para deducir de sus costos, ¿verdad? Deducir de su renta estos costos y gastos, como les decía, siempre que estén en el régimen de actividad democrática.